¿Qué es la gestión de Madrid y Barcelona? Pues mira, hemos preparado una ponencia conjuntamente entre Madrid y Barcelona exponiendo el día a día de nuestra gestión. Es decir, tanto María como en Barcelona hacemos una gestión de alrededor de 300 y pico mil árboles y entonces hemos venido a explicar el día a día de nuestra gestión en qué nos encontramos. Cosas a favor, cosas en contra y entonces para no venir y exponer solamente lo nuestro hemos preguntado al público qué es lo que opinaban de la gestión de grandes ciudades. Hemos hecho una ponencia como muy interactiva. Era una oportunidad de tener a tantos técnicos juntos y entonces hemos aprovechado a hacer una serie de cuestiones, de preguntarles, hacer un sondeo de opinión entre todos los técnicos que estábamos convocados aquí. No, la verdad es que es fenomenal. Les hemos lanzado 15 preguntas y hemos ido comentando las respuestas que nos iban, los porcentajes que iban saliendo y demás. Y bueno, nos parece que ha ido muy bien y ha sido una ponencia muy interactiva donde la gente, además de sorprenderles cosas, pues se la ha pasado bien. Nuestro día a día es gestionar los bosques urbanos. Entonces, no tenemos opinión, sino que es pasión por los bosques urbanos porque es nuestro día a día el resolver problemas continuamente que surgen en ciudades con tanta actividad de todo tipo, que sufren mucho y, vamos, pasión por los bosques urbanos. Lo que sí es verdad es que el día a día y el futuro de las ciudades pasa por aquí, por incrementar esta infraestructura verde, incrementar la canopia, incrementar los árboles, gestionarlos mejor, árboles más grandes, que aporten estos beneficios que estamos hablando, ecosistémicos, que se ha hablado durante todo el hilo del Congreso. Es una responsabilidad también como gestores el mantener ese bosque urbano porque sabemos de los beneficios, de la necesidad que tienen para los ciudadanos y para la salud. Es una gozada podernos reencontrar todos los técnicos en este ambiente tan distendido que tenéis la oportunidad de hablar con el técnico de Barcelona, una forma de contarnos los problemas. Compartimos penas y glorias, ¿no? Un poco muy importante, la verdad es que sí. Sí, nos ha encantado el Congreso y la verdad es que todas las ponencias han sido muy interesantes. Nos vamos con la mochila llena de ideas que tenemos que ir digeriendo poco a poco. Y la verdad es que volver a encontrarnos después de la pandemia había muchas ganas y la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo. Es una forma de salir de tu zona de confort o particular de tus problemas y ves lo que está pasando en el resto de la pandemia. Gracias. 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 Gracias.